Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en el cuarto capítulo de videojuegos colombianos continuamos con estos videojuegos que se presentaron en el Stay at Home del Game Jam que se hacían referencia al tema de la informalidad y que debían ser realizados en menos de 100 horas y el día de hoy tenemos un juego muy interesante que se llama Ambrosio el tieso salgado el nombre está bastante interesante y dice la sinopsis del juego así Ambrosio trabaja como estatua humana para darte comer a su familia logrará reunir dinero suficiente para el pan de cada día y algo más juego desarrollado por Perro Viejo como entrada al Game Jam Stay at Home organizado por Dreams Uncorporated y listo, aquí nos habla de que Kiatyiko es Juan Carlos García Ángel que se encargó el audio y la programación del juego y Mapedor que es Mateo Roballo Rodríguez que es arte y programación además quedaron en segundo lugar, así que vamos a ver ya no nos pongamos con tanta cosa a ver, bueno pues tenemos un calendario nos marca el día 9, no sé, bueno está encerrado el día 9 dice que diario 20.000, ganancias 20.000, ahorro cero no sé cómo funciona la cosa aquí pero tenemos cuatro botones, a ver este ok, esa voz está un poco hay que ver, asumo que son los hijos de él pidiéndole que le ayuden a la tarea ahí se escucha como el sonido, el efecto de sonido TV vamos a echar novelas vamos a echar novelas, ok qué novela es esa listo tengo que lavarme los dientes bueno eso era lo más obvio, aquí está un cepillo de dientes mi pregunta es, ¿algo puedo hacer yo en el calendario? no asumo que esto es interruptor para apagar la luz y irse a dormir vamos a darle click ah no, hay que esperar hasta que se laven los dientes bueno, mi pregunta es, ¿esto afecta en algo? yo no veo ningún cambio acá ya hay que planchar oreja ya hay que planchar oreja, listo bueno, ya aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿dónde está el...? no, gracias no, gracias, bueno, ok o sea, somos una estatua humana creo que en muchos países de Latinoamérica creo que tengo que espichar la flecha ah, pero tengo que mantenerla arriba arriba o sea, hay gente que a la que le gusta lo que yo hago, ¿no? o eso parece, y me echan moneditas pero no tengo como un contador de dinero acá no sé cuánto me han dado dinero en verdad a ver, se supone que somos una estatua humana y es algo que yo creo que no es ajeno a ninguno de los que estén viendo este video en muchos países latinoamericanos por lo general gracias uno de los trabajos de informalidad más conocidos es las estatuas humanas personas que se paran, se están todo el día ahí plantados al rayo del sol esperando a que les echen una moneda para moverse obviamente pues es difícil saber cuánto ganarán pero pues asumo que ellos ya conocen sus estrategias para poder gracias mona gracias mona dijo es que no le entienden las voces son todas raras parecen voces de o sea, son voces como sacadas de loquendo o algo así porque que mamera toda esta gente dicen por ahí que la idea es seguir los pasos de nuestro personaje con las flechas no hay que hacer nada más hasta el momento hay gente que nos hace mala cara, ¿no? hay gente que sí quiere vernos pero hay gente que como que no les gusta mucho nuestra presentación, ¿no? ok, se está bajando el tiempo no le dolerán las piernas pero asumo que entre más dos veces nos pidan que hagamos voces pues más dinero ganaremos, ¿no? me ha cogido la noche, ok estamos en el día 8 y todavía está marcadito el día en 9 a ver hoy nos hicimos 36 mil pesos de ganancia y 20 mil pesos es lo que diario se gasta nuestro personaje bueno, fue bueno 36 mil pesos es harto y dice que ahorro son 16 mil bueno, ¿y para qué los usamos? a ver, ¿qué podemos hacer de nuevo? asumo que esto no sé en qué afecta nos salve a ayudar con la tarea y eso ahí lo ideal es irnos a trabajar de una vez, ¿no? listo, ya llevamos a la chica ah, bueno, se pilló unos los dientes es pura voz de loquendo, ¿no? yo creo que esto es algo una fecha especial, digamos bueno, no sé cumpleaños de alguien listo, vamos a planchar oreja a trabajar el siguiente día buenas, buenas a la orden esa sí es voz de loquendo a mí no me pueden engañar nos dan la opción a ver, tenemos ¿cuánto nos quedaba? 16 mil pesos de ahorro se supone que eso es para comprar esto tenemos un panda un peluche súper extraño y una mini o sea que entonces sí cumpleaños nuestra hija y le vamos a comprar el regalo comprémosle el panda que vale 15 y nos sobra como mil pesos un chocorramo con una vela ah, ¿ya? o sea, la idea era hacer la mejor cantidad de plata posible para hacer para darle el regalo a nuestra hija ah, no ahí le dimos empezar y empieza desde el día en que estamos el 9, ¿no? a ver, voy a voy a darle a pagar a ver qué pasa ya me voy a ir a dormir a ver qué pasa en qué afecta buenas, buenas a la orden no tan raro o sea pero yo me puedo gastar más plata 5.000 veces no, no, no yo quiero irme ¿cómo me voy de acá? no alcanzo mano la Mickey esa 30.000 vecino no alcanzo mano la Mickey esa 30.000 vecino feliz cumpleaños hijita gracias papá eres el mejor ok ok, a ver yo creo que el juego tenía ahí como un bug parece ser no obstante no obstante el juego en verdad es ese o sea esa está ahí era eso jugar y hacerse la mayor cantidad de dinero posible para comprar el mejor regalo para la hija creo que era eso nada más o sea la idea es hacerse la mayor cantidad aquí están los créditos Mateo Roballo hizo una parte Juan Carlos García hizo la otra pues excelente Perro Viejo se llama como el estudio asumo bueno otro videojuego bastante cortico como el de los aguacates de Don Jorge pero básicamente el el juego es ese hay que jugar mover nuestro personaje hacer la mayor cantidad de plata para comprarle el mejor regalo a la hija es ese obviamente pues recordemos son juegos que se hicieron en menos de 100 horas un juego como ese se puede perfeccionar bastante pero la idea de por sí ya es muy interesante y lo del chocorramo con una vela es es lo más épico que he visto muchas gracias por haberme acompañado en esta cortica presentación de videojuegos colombianos y espero lo hayan disfrutado recuerden yo soy Fideble y pues darle like y comenten y suscríbanse si les ha gustado este video y recuerden estos juegos los pueden descargar en itch.io y no solo descargarlos creo que este también lo pueden jugar directamente en el navegador así que muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos bye bye